Es Adamari López y platica en exclusiva con SuperLatina así. Es Adamari López y platica en exclusiva con SuperLatina así. Es Adamari López y platica en exclusiva con SuperLatina así. Una famosa luego de que ella ha estado tanto pero tanto luchando para que las latinas tengamos senos más saludables, una vida más saludable. Vamos a ver cuánto sabe ella de los escotes de las famosas. Atención, a ver si sabe o no sabe de quién es cada escote. Y en la última hay una trampita. Ya vean por qué les digo. Comienza el semáforo de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!